Este canto, hermanos, es un canto bien lindo que canto hace como unos 30 años, más o menos, que dice que cuando no teníamos amor, vino él y nos dio una razón de vivir. Aleluya. Estendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Ah, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Amor, tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y después solo te agradaré. Amor, tomaste mi llanto y mis lamentos en mi corazón. Todos mis sueños se tornaron sin realidad. Tú me miraste con ojos de amor que te duro. Me dice amor, cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Ya no era que tu corazón Por eso Señor yo te canto Y por eso no te amaré Y por eso no te amaré Y por eso no te amaré Cuando nadie me quiso amar Y por eso no te amaré